Tocando el alma con Maritere, psíquica y medio. Solares, eterno de los ejércitos, mi Rey y mi Dios, bienaventurados los que están en tu casa, perpetuamente te alabarán, selá. Bienaventurado el hombre cuya fortaleza está en ti, que tus caminos guarda en su corazón. Los que pasan por el valle de confusión, como fuente lo ponen, también de bendiciones se llenan los estanques, irán de fortaleza en fortaleza, aparecerán delante de Dios en Sion, eterno Dios de los ejércitos. Oye mi oración, escucha, Dios de Jacob, selá. Sé nuestro amparo, Dios, y mira el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tu altar que mil fuera de él. Escogería albergarme en la casa de mi Dios, más que morar en las tiendas de maldad, porque el sol y amparo eres tú, oh eterno. Gracia y honra dará el Altísimo, no vedará el bien a los que caminan en la perfección. Onipotente, Dios de los ejércitos, bienaventurado el hombre que confíe en ti, selá.